Ey primo y échate el huapango del tío morro Simón Sale, sale, sale Rúcar En acción Y suena el morrito Que suelen esas cuerdas, tío, no más que bárbaro ¡Ah, ah, ah! ¡Puro huapanguito bonito! ¡Ah! ¡En arriba! ¡Zapataya! ¡Bailamos, tía! ¡Sale, sale, sale! ¡Y bájole, bájole, bájole bonito! ¡Bájole, bájole! ¡Bájole! ¡Bájole, bájole! Aquí como rito Rugar en acción